A la orden del cartel, listos para trabajar, todos somos un equipo y aquí sobra la lealtad Saludos al compa Litzia, al Pablito y Zamora, para ellos todo el respeto yo se los he de brindar Saludos compa güerito, vamos pilas pa' galar Navegamos la reforma, todos somos el mezcal, a la orden del siete letras el que debe comandar Todos somos de Colima, trabajamos la ciudad, a los ratas y bandidos no se las dejo pasar Te dejo bien claro el galen, se les voy a olvidar Recuerdo aquellos inicios junto con mi carnal, fueron grandes aventuras pues caímos al penal Son grandes experiencias que tuvieron que pasar, lo doy gracias a mi madre que la apoyó en hospitalar Creo que no hay nadie como ella, con toda sinceridad Y un saludo pa'l que nos dio la escuela compadre, y un orgullo pa' nosotros haber nacido aquí en Colima Un saludo pa'l compa loco, ahí andamos al millón viejo Pura NG La chula cuida de mis pasos, al igual que mi carnal Porque no le hemos fallado, les tengo que confesar La confianza y el respeto, no la supimos ganar Con la humildad de mis padres, la tuvimos que sacar Para seguir adelante, nos dar un paso atrás Como el rayo y el brotero nos conoce el mezcal Y la raza ya lo sabe que no vamos a fallar Tengo varias amistades que por mí ellos brincarán Ni siquiera de un problema ya se sabe en el lugar No nos dejamos de nadie Pues nacimos pa' pelear ... ... ... Gracias por ver el video.